¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a Magic Bloteca y vamos a poner ya en práctica las nuevas cartas de la Guerra de la Chispa vamos a ver cómo han cambiado el metajuego y lo vamos a hacer con vuestra baraja favorita la Mongo Red, efectivamente, la baraja de tirar chispas a la cabeza del rival y dejarle sin vida en el cuarto o en el quinto turno a ser posible. Realmente según ha empezado la nueva temporada el nuevo metajuego con esta Guerra de la Chispa que tenemos ya en nuestras manos la Monorroja es la que más resultados importantes ha obtenido la que más torneos ha ganado y la que mejores resultados ha cosechado en general por increíble que parezca no sé muy bien qué es lo que ha pasado no sé si es que el metajuego no ha sabido adaptarse o la gente ha empezado a hacer aquí fantasía con los mazos y se han olvidado de que estaba la Monorroja y la Monorroja les ha pisado la cabeza en todos los torneos importantes o han ganado las Monorrojas o han tenido una presencia bestial y lo más increíble de todo es que la mayoría de las Monorrojas no han cambiado ni una sola carta con la Guerra de la Chispa pero, como aquí estamos para probar las nuevas cartas, vamos a jugar la Monorroja que ganó el Open de Star City Games, uno de los torneos más importantes de estándar que ha habido hasta la fecha la única que además era distinta a las anteriores que llevábamos ya viendo desde hace meses, ¿no? ¿Por qué es distinta? Es exactamente igual que todas, ¿vale? Pero lo que hicieron fue cambiar el hechizo caro, es decir o el frenesí experimental o el factor de riesgo lo cambiaron por Chandra Artesana del Fuego y realmente no es mucho cambio porque el core, la parte principal de la baraja sigue siendo exactamente la misma y sigue funcionando exactamente igual la podría jugar hasta un mono hasta un chimpancé borracho podría jugar esta baraja pero, de las diferentes opciones que tenía he dicho que vamos a jugar la única que lleva una carta nueva de la Guerra de la Chispa y es esta Chandra así que vamos a echarnos unas partiditas el listado de la baraja os lo dejo como siempre en la descripción, ¿vale? para que podáis explotar la Magia Arena no algún deck te echa así en profundidad porque realmente no hay ninguna carta nueva son todas las que ya conocíamos excepto que hemos cambiado los frenesí experimental por Chandra Artesana del Fuego o, en su defecto, hay gente que en lugar de frenesí experimental prefiera llevar factor de riesgo o incluso llama de Keld pero, vamos, de esas diferentes versiones el 80% de las cartas o 90% son iguales que son estas que tenéis aquí este listado que como digo en la descripción os lo dejo aunque ahora lo estáis viendo aquí y ya digo vamos a ver si nos echamos unas partidillas en Ranked vamos a darle caña a Ranked y a ver si tenemos suerte tenemos suerte y ganamos alguna partida gracias a esa Chandra para que la veamos en acción desde luego la Chandra es muy poderosa es uno de los mejores Plains Walkers de la colección y tenemos muchas ganas también de probar la Big Red la Big Red con los nuevos Plains Walkers con Chandra y con el Sharkan, ¿no? vamos a ver ya tenemos una mano bastante buena y encima salimos así que ya si conseguimos robar la tercera montaña es difícil que nos pare ninguna baraja con esta mano, ¿vale? así que vamos a ver de hecho nuestro oponente ha hecho muy bien entre que salimos nosotros que tenemos una mano buena y que el oponente ha hecho muy bien pinta muy mal para él si podemos la tercera montaña esto es Game Over prácticamente vamos a ver mana de apoyo o sea, ganar el Fog perdón pues voy a matar el Fog antes de jugar el Vaporador a la Fuga porque seguramente es lo de siempre casi siempre merece la pena matar un Fogador a la Fuga o o podemos jugar el Vaporador dejar el Fogador vivo ahí está la cosa y luego con el Trasgo Portacadenas matar lo que haya en mesa venga, vamos a hacer esa opción vamos a seguir ese camino y espero que no sea una metedula de pada ¿y sabéis qué? he cambiado de idea sobre la marcha vamos a matar el Fogador y vamos a jugar el Colo de la Barito es que si no ramo la tercera montaña y no podemos jugar el Trasgo Portacadenas mi estrategia no era tan buena y si ahora gracias a ese Fogador me hubiese jugado yo qué sé empiezas a ver que te puedo jugar cosas mal duras venga una tierra tampoco estaría mal ahora no es tierra por tanto no puedo jugar Vaporador y Choque que sería lo ideal pero podemos matar el Arco con el Arco Raul y pegar con los dos Corredores de la Baguitu lo cual tampoco es mala opción en absoluto venga, vamos a hacer eso utilizo la Descarga de Rayos aunque con el Choque sería suficiente más que nada por la eficiencia de Mana y si vamos a tirar al siguiente turno podemos jugar Vaporador a la Fuga más Choque o Trasgo Portacadenas esto era lo que me tenía cuando fui a la Guardiú por eso lo quise matar vale, en cualquier caso no hay problema vamos a jugarlo por la Fuga vamos a atacar con los dos sé que nos hace dos por uno pero yo creo que intercambiar un Campeo de la Faga 0 por un Choque y un Corredor de la Baguitu no es tan mala bueno, pues ya le hemos dejado un 13 no es una Mono Verde de Stompy es Gruul porque como podemos lleva rojo uff otro Campeo de la Faga 0 los problemas crecen como se suele decir vamos a poner Trasgo Portacadenas el siguiente turno no vamos a atacar este turno el siguiente turno podemos jugar Trasgo Portacadenas antes de atacar así esto ya tiene un daño y como el Trasgo Portacadenas tiene daño primero él lo tendría difícil para bloquear madre mía lo que nos ha jugado lo peor que nos podía jugar que problemas eh que dura es la vida pues nada atacamos y si quiere intercambiar intercambiamos algo tiene que bloquear porque si no baja demasiado de heridas no se lo puede permitir supongo fue pues incluso habiendo matado a ese Foyan Aguar fijaos que si no hubiésemos matado a ese Foyan Aguar en esa parte inicial de la partida habría podido jugar el Campeón de Baja 0 en el segundo turno ese doble block tan raro vale el intercambio me parece justo me parece legítimo es cierto que esto sigue creciendo lo cual son problemas madre mía creo que hemos palmado esta primera partida ni hemos probado la chandra y encima hemos palmado que mala suerte porque la idea del vídeo era probar las cartas nuevas bueno al menos nos quedan 20 vidas lo cual no está mal vamos a jugar todos los bichos así él no puede atacar no vamos a atacar así él no puede atacar porque se expone a perder vale le quedan solamente 8 vidas y vamos a ver yo que sé si robásemos chispa 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 tres turnos seguidos a lo mejor podríamos ganar esta partida pero tendría que ser algo de ese estilo uff y pega 12 vale me lo voy a comer muchas más opciones 3 y 3 6 y 4 10 y 2 12 podríamos haberlo que ay la chandra mira ahora viene no es un buen robo si llega a ser una chispa seguramente ganábamos si llega a ser una chispa seguramente hubiésemos ganado pero no hemos tenido suerte ¿sabéis que ataco con todo? porque he perdido si no bloquea o concede pues bueno bienvenido o sea hemos perdido lo hagamos como lo hagamos hemos perdido fijaos que le hacemos 7 daños le dejamos a 1 con que hubiésemos robado cualquier chispa ganábamos bueno pues a pesar de que él ha hecho muy nosotros hemos salido y aún así nos ha ganado la partida le hemos dejado a 1 es cierto pero nos ha ganado es un valpein no es bueno no es bueno la mono verde esto en pie esta si encima le han salido 3 campeones de la hoja de acero que son seguramente nuestro mi compito 5, 4 que no pues he bloqueado porque se los esforzados o menos bueno pues nada vamos a por la siguiente y no hemos podido jugar la chandra esta chandra lógicamente es especialmente buena contra control control pues igual que una inferencia experimental pero tampoco es que sea mala contra el resto de payings pero es especialmente buena contra control vamos a ver sale nuestro oponente y tenemos una mano muy floja porque no tenemos jugada de primer turno tenemos hechizos que dependen de hacer daño previamente que no pueden vamos a hacer un morigam esta mano es de morigam esta mano está bastante bastante mejor nos la vamos a quedar y me voy a quedar la montaña para ver si conseguimos jugar la chandra en esta ocasión y verla un poquito en acción ¿no? pues este vídeo lo grabé antes y por un error de audio no se grabó el audio estoy viendo ahora mismo en el OBS las estadísticas de audio y veo como el audio se mueve y luego grabé el vídeo lo probé y no se oía así que me hundieron la vida así que perdí el vídeo este mismo vídeo y salió bastante bien de hecho no empecé perdiendo o sea de hecho las partes eran bastante bastante potentes así que bueno perdimos un vídeo bastante chulo y lo estoy repitiendo que rabia lo que más rabia me da en el universo oh nos va a quitar la chandra lo que más rabia me da en el universo ah no mira nos ha quitado el iluminar en el escenario también es lógico ¿vale? o sea es un hechizo que voy a jugar este siguiente turno y me da mucha ventaja pero no pasa nada porque yo me robo otro no tendría que haber jugado tierra me estoy dando es que no tengo mucha costumbre de poner roja no tendría que haber jugado tierra vale no está mal vamos a vamos a aprovechar vamos a tirar la chandra yo tendría que haber jugado tierra porque si salía tierra con el iluminar en el escenario así la podía poner directamente en juego bueno sabe nuestra mano sabe todo lo que que tenemos vamos lo sabe todo si nos tira otro para los pensamientos a la chandra pues nada pero al final de turno le vamos a tirar chispa chispa más el daño del fanático flamígero vamos a ver qué tiene de momento de momento yo pensaba darle un expert de control pero de momento es Dimir solamente hemos visto tierras azules y negras vamos a ver venga hombre más cartas de estas y nos quita el choque no sé si es una buena elección y no sé si es buena elección matar el el zombi ese con una descarga de rayos o usar el fanático flamígero a ver lo más probable es que la chandra no entre ¿no? eso me tiene la cara y no ataco no ataco no quiero que me bloquee quiera el haga lo que quiera vale cuarta tierra desde luego no parece que tiene blanco joe tres quitacartas nos ha quitado la chandra venga no pasa nada ahora nos toptequeamos una chandra y ganamos easy easy fácil a ver ha tirado la narset o cementerio no creo que ataque no le compensa venga chandra eh otro fanático famígero nada vamos a atacar que bloquee si quiere ¿qué le vamos a hacer? bueno pues nada esta partida parece que la hemos perdido también le hemos dejado 11 pero uff qué rato es esto y nosotros tierras y nada más 4 o 5 vuela vale no la ha mostrado vale es que todavía no me sé los dioses los dioses o no todavía no me lo sé bien no ha mostrado la carta que ha robado así que no es de instantáneo de conjuro y no la puede copiar y pagar dos menos por ella vale vale perfecto de todas maneras esta partida está perdida o sea tenemos 3 cartas a mano y ya no hay una vida no hay forma de que ganemos esto no hay forma de que ganemos esto bueno sé lo mismo claro quiero decir que sé más o menos lo que hace pero quería mirar el texto completo bien son 4 cartas las que mira y pone una carta que no sea ni tira ni tira en mano que es la invasión de la horda es una carta que es un poco arriesgada contra una mono roja así que no sé si la va a querer jugar supongo que no va a atacar va a querer preservar las vidas ¿sabéis qué? vamos a conocer empezamos genial empezamos genial 0-2 muy bien dos derrotas para comenzar y encima abajo de oro 2 a oro 3 que estoy fatal porque como no he jugado nada en abril no llegué a mítico pues ahora estoy empezando en oro 4 así que las partillas que he jugado me han llevado ya hasta oro 2 y encima pierdo el rango oro 3 vale no pasa nada hay tiempo de sobra este mes para llegar a mítico a ver si me pongo este mes por cierto les veis que salimos nosotros y tenemos una mano muy maja muy maja esta mano sí que está guay bien no sé qué podría pasar para que perdísemos esta mano un poco como la primera vez que te dice lo mismo y que acabamos perdiendo pero lo que quería hacer es que nos puedo hacer en 3 bichos 5-4 pero no en el momento es Rack 2 pero seguramente sea una Trixis de control que llevan mucho removal vamos a empezar con la prueba de la fuga podría tirar el tiramante a ver si no pero bueno como tenemos 2 2 va a probar a la fuga el va a probar a la fuga seguramente se coma removal pero voy a hacerlo 3-3 lo antes posible al va a probar a la fuga voy a hacer 3-3 porque uno de los removal que lleva esta baraja es el de menos 2 menos 2 así que ya el va a probar a la fuga con ese removal no puede matarlo o con un choque si llevase choque no lo creo pero podría llevar choque lo que sí que puede llevar es la ira o sea el ritual de los jim ¿no? el ritual de los jim vale pues un quita cartas está bien pues quitar al piramante supongo yo quitaría al piramante en este momento no quitar el evaporador si juega tierra ahora ha tirado tierra cementerio así que va a jugar tierra puede que tenga ritual de los jim fijaos este choque este choque es muy valioso porque hace que el corredor te diga más y que el evaporador también te diga más que difícil es jugar es que hay que pensar wow cuánto hay que pensar juego el piramante de asino porque le dejamos a uno y aunque ahora tire el ritual de los jim y nos mate todos los bichos si robamos una tierra jugamos el trasgo portacadenas y le quitamos la última vida así que en el fondo da igual ahí está el ritual de los jim ahora robamos la tierra o la chispa y ganamos igual si es que está aquí si es que no esto es lo que debe ser esta granja eso sí no hemos conseguido ganar todavía con la chandra bueno es que ni jugarla vale vamos a subir a los dos vale está mal es que llegar a mítico en construido se llega a todo el mundo si se pone si juegas las partidas necesarias llegas lo que pasa es que esas partidas necesarias son muchas partidas muchas muchas y entre creación de contenido de vídeos pierdo un montón de tiempo con esto y trabajo y otras historias al final claro el mes de abril no tuve tiempo y este mes de mayo estamos a mitad de mayo prácticamente y ahora viene San Isidro y las fiestas de San Isidro aquí en Madrid no perdono salimos nosotros otra vez y tenemos una mano decente así que vamos con ella ojo que jugamos contra Malzegor ojo poca broma Malzegor en lugar de Malzegor bueno segundo turno va a proteger la fuga y luego hechizos varios es un mirror y sale con un choque así de primeras no es muy buena espada ya os lo digo estoy pensando si robamos tierra o en un segundo evaporador bueno es lógico que tenga la mano llena de chispas es como funciona ese mazo vale al menos ahora ninguno de los dos bichos muere si juega un trasgo portacadenas importantísimo el trasgo portacadenas para mi gusto está ahí ahí en la cuerda roja del metafuomo o sea es decir estamos con todo ahora ya ahora ya el corredor de la fuga no puede matarlo porque falta cuatro bueno para poder matarlo pero tiene hasta dos cartas y también el corredor de la baguitu también pega dos en lugar de uno así que creo que es un poquito forzado lo que hemos hecho de tirarle la cabeza a las chispas pero efectivamente así es suficiente para ganar es que este no habrá grabado la tercera tierra y tendría pues lo que sea chispas random insuficientes para ganar la partida bueno bien vale deberíamos recuperar ese 0-2 esencial tan triste ¿no? eh rara una rara de la cual no tengo cuatro copias obviamente venga seguimos vamos a echaros unas partidas más vamos a disfrutar un ratito de este mazo tan bueno y tan tan chulo bueno yo la verdad es que lo odio es que me da asco no juego en él nunca ¿vale? o sea lo he montado para con este vídeo es un mazo que he jugado mucho en mi vida uff ¿qué hacéis con esta mano? ¿os la quedáis? es que con el iluminar el escenario casi seguro que conseguimos me voy a quedar me la voy a quedar vamos a forzarla ¿vale? una mano de una tierra pero con iluminar el escenario quizás tendría que haber jugado primero el corredor de la vaguitu en lugar de el fanático flamígero lo he hecho porque si me juego un bloqueador puedo sacrificar al fanático flamígero y hacerle el daño igualmente y poder tirar iluminar el escenario venga que no me fastidies también me tira al menos no me lo puedo creer no me lo puedo creer me he mandado a tierra ay Dios mío que calvario venga hacemos la misma ¿qué es esto? es un mazo de planeswalkers supongo venga va segundo iluminar el escenario no me fastidies ¿eh? dando una tierra al menos una montañita ahora sí ahora sí esta partida ya está ganada eso sí la chandra esta la perdemos maldita sea no voy a poder jugar la chandra nunca ni ganar con ella uff 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 ya empiezo a ver los planeswalkers ya empiezo a ver los planeswalkers caer a ver que no me lo sé sobre todo si te lo pones que es un montón madre mía y yo sin tierras y yo con estos pelos a ver esta es tierra da mano en color solamente da mano en color para planeswalkers así que no puede jugar hechizos tipo ira o lo que sea bueno con esta tierra si puede jugar un clarín ensordecedor es cierto creo que lo más inteligente es ir lo más rápidamente posible por su cabeza ahora mismo si le hubiese una tercera tierra voy con el primante de así le matamos el es que se lo matamos fácilmente nada vamos a por él nada que si quiere si quiere usar el dobing que lo use nosotros vamos a ir jugando criaturas como digo lo máximo que puede jugar es un clarín ensordecedor pero necesita una segunda tierra que de blanco o rojo justo es que para que hablo para que hablo justo vale una chandra no está mal no voy a atacar esa chandra hay ganadidas porque tengo que dejar unos golpes con estas tierras otro walker afortunadamente este sarcan lo va a perder como he dicho antes vamos a probar a ir a por su cabeza si podríamos haber matado el dobing pero vamos a ir jugando criaturas poquito a poco a ver si cuela y ganamos atacando con las criaturas a ver que removal lleva él es que no sabemos que removal si si lleva removal si que lo lleva es lo que no sabía todavía con seguridad ¿no? pues mejor no voy a perder la fuga que al menos con el corredor de la vaguitu se va a hinchar el siguiente turno vale es una tierra perfecto con chandra no tiene ventaja de cartas buenas la verdad es que hemos forzado mucho esta mano tanto que me estoy arrepintiendo de haber me quedado la mano en la tierra vamos a ver cuántos planes que se acaba jugando ojo si grabamos una montañita el trascoportacadenas hace una escabecina ahí está no, no hace mucha escabecina digamos hace algo el segundo trascoportacadenas sí que va a hacer escabecina claro ay la casmina muy buena la casmina y vidas que va a ganar a ver si con el doving nos activa sí vale no importa no pasa nada a ver si con el doving y no atacamos porque el único trascoportacadenas que tenemos no hace daño así que nada esta partida está imposible que la ganemos por la cantidad loca de ventaja de cartas que está obteniendo vale mientras que con la chandra vaya sacando tierras es que empezó con dos tiras desde el principio ahora me hace no importa no importa mucho porque esto no es robar iluminar el escenario no es robar cartas es exiliar las cartas o sea que la sed no acepta al iluminar el escenario a nuestras barras en particular no afecta para nada para ser sabéis que es perder el tiempo así que esta partida está perdida moraleja no te quedes manos de una tierra no sé yo no creo que haya sido un error que la nos ha salvado de una tierra creo que la mayoría de las veces vas a pescar algo con eso se elimina el escenario y vas a poder encontrar esa montaña que necesitas con una segunda montaña y ahora vamos a empezar a funcionar desde el principio pero haber perdido un par de turnos al principio es lo que nos ha lastrado para luego lo demás vale sale nuestro oponente tenemos una mano bastante chula nos la vamos a quedar o sea tenemos un par de rupturas y un par de chispas o sea perfecto que molesto el fanático flamígero no lo voy a matar porque damos el trasgo portacadenas así que sea el si quiere el que sacrifique su fanático flamígero para matar al nuestro seguramente él también tenga un trasgo portacadenas lo que no voy a hacer es por el piramante de asino porque le estaría regalando el piramante de asino a su fanático flamígero o a su propio trasgo portacadenas es mejor esperar enderezado enderezado o no si vamos a matar al corredor de la vaguitu y ahora voy a matar voy a matar su fanático flamígero ahora que está girado y vamos a atacar y si bueno si tiene un trasgo portacadenas habremos cambiado bueno habremos perdido un fanático flamígero pero no habremos perdido dos criaturas a ver no hay trasgo portacadenas pues nada bien no se ha dejado es que nunca es que jugar a este bicho así de cara contra un tan miedo te expones a la ventaja de cartas que da un trasgo portacadenas ahora él ya está un poco contra las fuerzas es posible que nos mate el trasgo ¿vale? es posible pero si juego ahora su trasgo lo podemos untar con las cargas rayos y ya hemos obtenido un tempo que posiblemente nos lleve a la victoria en esta batida efectivamente mata el trasgo portacadenas que sabíamos que había ocurrido perfectamente ¿sabéis lo que estaría guay? pero muy guay ahora mismo robar la chandra para verla por fin en acción me quedan 13 vidas vamos a aprovechar vamos a hacer vamos a utilizar el uso humano que digo por si sea la chandra vamos a hacerlo ahora nos queda otra chispa que es suficiente para matar casi cualquier cosa que pueda jugar este bien la chandra es que es demasiado bueno no puedes matarla porque te mata a ti nada pero vamos a por su cabeza por cierto que ha exiliado vale un piruman telesino lo que pasa es que a partir del siguiente turno bueno al menos al menos es cierto es cierto que no vamos a ver en acción nuestra chandra pero vamos a ver la del oponente no puedo atacarla porque hace los daños a ti a ver si es una montaña es buena es buena es una chispa hermanos que vale lo bueno no necesito para el fresco esa chispa vamos a matar los dos bichos si quiere vale yo supongo que tirará la chispa a nuestro tiramante vecino efectivamente no juego con la descargarallos me la puedo guardar en mano todavía no hay prisa de tirarla no hacemos nada tirándola a la cabeza ahora ya si tenemos 6 daños en mano que podemos jugar porque tenemos 5 montañas ahora ya si que no nos la jugamos a ganar este turno el de momento no nos ha hecho nada que están 16 vidas vale va a jugar el trasgo portacadenas pero yo creo que le voy a tirar las chispas a él o al menos el rayo del hechicero seguro que cuesta 3 venga vale me baja a 12 me baja a 9 ah por cierto ya nos mata con la chandra la chandra nos hace 7 automáticamente nos baja a 5 roba 7 cartas hemos perdido hemos perdido porque fijaos le dejo a 1 le dejo a 1 bueno le podemos tirar la descarga de la chandra y no nos gana este turno también es cierto una solución vamos a hacer lo siguiente vamos a matar el trasgo portacadenas y vamos a jugar atacando a la chandra no perdemos automáticamente y tenemos alguna madremotísima opción de remontar esto vale pero al menos no hace menos 7 porque si hace menos 7 le quita 7 contadores nos hace 7 daños mira 7 cartas bueno roba 7 cartas ¿no? ¿cómo es? es roba o 7 no es exilia la 7 primeras cartas de la heréctrica vale que roba otra daña robamos nosotros un trasgo portacadenas que nos vale porque también es otro puntito más que le bajamos a su chandra que ya nos podría haber salido a nosotros lo de la chandra otro danito más que nos hace la chandra nos lo comemos pero tampoco nos lo comemos todavía le quedan solo 3 vidas a él no nos atacamos a ver si con la chandra a ver montaña montaña tiene que ser montaña montaña por cierto te he ido exiliando no me he fijado es que todo lo que ha exiliado nos lo ha tirado tiene 2 cartas más en mano que ve a saber que son es que tiene aquí 2 daños y en mano debe tener otros 6 daños y ya nos ha ganado no eran más tierras supongo que tiraron un choque al corredor de la vaguitu efectivamente y si robamos chispa ganamos a ver si ya hemos ganado que difícil es jugar montaña montaña que difícil es jugar esta baraja hay que pensar muchísimo 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 bueno como decía al final no se hemos resarcido o sea no hemos perdido todas creo que no sé cuántas victorias y derrotas vamos 3-3 vamos 3 victorias 3 derrotas venga el desempate la última la última la ultimísima estoy estresado en esta ¿habéis visto la chandra? lo tocha que es pues es que yo creo que la oponencia tiene un poquito de mala suerte sacando ahí con la chandra a ver si nosotros conseguimos jugar nuestra chandra y ganar una partida con la moralidad con una esper de control mira red de queens adivinad que baraja juega una red de queens vale salimos nosotros tenemos buena mano 3 chispas 2 criaturillas vale me sirve estoy pensando si merece la pena salir de corredor de la vaguitu es que siempre merece más la pena fanático flamígero porque en el segundo turno has hecho dos daños en cambio con el corredor de la vaguitu en el segundo turno has hecho un daño es cierto que puedes hacer mana corredor de la vaguitu y segundo turno mana choque choque hinchas el corredor de la vaguitu pero eso es una jugada muy extraña en muy pocas ocasiones vas a decir que esa jugada es buena así que no la tengo en cuenta salimos con fanático flamígero y segundo turno tenemos para el choque y el corredor de la vaguitu vale vamos a ver nuestro oponente nuestro oponente que juega una red de queens super complicada de jugar por cierto ahora es el fanático flamígero que tiene la ventaja de que si pones bloqueador y tienes por ejemplo iluminar en el escenario siempre puedes tirarle el fanático flamígero a su cabeza y activar la vida de espectáculo vale en el pelo de los casos a lo mejor nos lo mata si gasta mucho que en eso tampoco es el fin del mundo nosotros vamos a jugar los dos corredores de la vaguitu y el siguiente turno juegue lo que juegue que va a jugar un vaporador a la fuga lo vamos a matar con un choque no, no juega nada a ver, tenemos siete daños en mano y otros cuatro en mesa si tirásemos las chispas ahora mismo a su cabeza directamente vale, no cosa que no voy a hacer no voy a tirar las chispas a su cabeza solo para hinchar los corredores de la vaguitu esta partida pinta mal para nosotros no sé cómo nos hemos ido creando sin fuelle ¿no? para esa gil es muy buena yo creo que la vamos a matar la vamos a intentar matar vale, apuestos dos por uno quizás tendría que haber no tirado este choque y haberla matado atacando con el color de la vaguitu ese robo que acabamos de hacer es muy bueno porque nos estábamos quedando sin fuelle y es lo que nos va a dar un poquito de chispa ¿no? nunca mejor dicho bueno, pues venga vamos para adelante vamos a jugar ya el trasgo contra cadenas no le sacamos para todo no está ni nada pero ya está en mesa ¿no? la pega solo tenemos un choquecillo en mano estaría guay estaría guay estaría genial robar la chandra la chandra ahora mismo contra la monorred es que ganas porque la única forma que tiene que quitarse la en medio es atacarla pero es que la chandra si le quitas contadores te mata así que ojo, venga chandra por favor por favor dadme una chandra queremos ver queréis verla yo quiero verla en acción de todas las partidas que he jugado es que no he conseguido nunca nos va a matar el trasgo que dos por uno nos ha hecho ya entre la sahili y la temeraria que nos ha hecho dos veces los que uno eso pesa muchísimo en el partido bueno nosotros seguimos dando choque por nada seguimos pidiendo es una mano roja un poco extraña la suya o sea no es un minor match esto no es una mano roja luso la suya porque fijaos que cartas ha jugado ha jugado una sahili y una temeraria de la flota arrasadora hay bueno como dice yo no juego la chandra porque no no tengo esa suerte pero al menos veremos como nos vamos a hacer las cosas bueno pues no nos falta tanto daño para matarle tenemos cinco daños en mano otros dos en mesa si no mata el jugador de la batit la chandra buenas noticias a ver que cuatro cartas le quedan en mano la sahili no pone tokens no son buenas noticias trasgo portacadenas bajamos un contador a cada pin se vuelve al menos algo es algo ya no puede activar la chandra tan pronto los siete sumen los siete vale le quedan siete vidas vamos a ver joder es que está robando dos cartas por turno venga otra montañita por favor un choque un choque no es suficiente para el trasgo portacadenas con esto prolifera problemas venga y ahora el sarcan ahora es que no se va prácticamente nada el festival que buen sacio que mazo más chulo esta baraja es que yo la quiero jugar es que ya sabéis que me encanta ya lo he comentado antes pues nada al final hemos perdido la última partida también no nos ha ido nada bien no sé cómo lo hace la gente que gana torneos importantes de Star City Games con una mano roja si veis lo random que es a ver si vamos otro trasgo portacadenas justo a veces los deseos se cumplen podemos atacar a él no puede bueno sí no puede nada atacamos a él estamos a punto de ser a lo mejor bloquea pero bueno nos he dicho gana primero así que ganan el combate vale por cierto todos estos planeswalkers cada planeswalker que controlas lo puede convertir en un 4-4 con la habilidad de Sarcan lo que podríamos hacer es matar ese Sarcan con el choque es que pega 12 es que pega 12 pegaría 12 vamos a matar el Sarcan es demasiado peligroso cada planeswalker que controlas se convierte en un 4-4 volador vamos a matar el Sarcan que remedio venga la chandrita así un Tybalt que pone tokens y esto pone token al jugar el Tybalt también ¿no? o es con extractar el Sorcery nada pone también token con esto vale podríamos ganar la partida si robamos chispa chispa no es el caso pero ¿dónde están nuestras chandras? fuera enfadad no podemos ganar esta partida bueno o sea por poderla podemos ganar pero estaba perdida vamos estaba perdida muy remotamente podríamos llegar a ganar esta partida bueno pues nada esta es vuestra querida monorroja ya sabéis que a mí no me gusta mucho jugarla creo que hay que tener suerte o sea si tienes mucha suerte con ella pues va como la seda y acabas ganando no hemos tenido nada de suerte yo creo en estas partidas bueno en cualquier caso espero que el video se haya gustado vamos a coger ya esta dinámica de mazos nuevos la monorroja con las cartas nuevas la whitebunny con las cartas nuevas la esper de control luego también hay que ver las barajas nuevas quiero ver la baraja de laboros de pluma ¿vale? el ángel ese que cuando la haces objetivo con instantáneo con juro bueno con hechizo cuando haces objetivo se exilia y luego usa la mano al final de turno hay que hacer una baraja con eso hay muchas cosas que probar ¿no? tengo que jugar draft de la gran achispa será de la gran achispa tengo un montón de ganas de coger todo esto y darle caña y además este fin de semana tenemos bloque construido de rafnica ya hablaremos de esto empiezan unas horas según estoy grabando este video empiezan 16 horas pero bueno cuando lo veáis ya estará en marcha así que muchísimas cosas tengo pendientes bueno espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente video hasta luego